Amigos de Paso Fino TV, estoy con una invitada muy especial, la directora ejecutiva de Azocaba, la señora Andrea Gil. Andrea, bienvenida a los micrófonos de Paso Fino TV. Muchas gracias Ricardo y gracias a ustedes por estar acá. André, una invitación deliciosa, yo creo que venir a compartir con amigos es muy agradable y hablar del tema que tanto nos gusta. ¿Cómo te sientes en esta primera versión de la tarde del socio? No, me siento muy animada, todo mi equipo de trabajo muy contentos al ver la acogida que tuvo esta tarde de socio, tenemos mucha gente haciendo presencia acá esta vez en el Criadero San Isidro, les cuento que esta no va a ser la primera ni la última, vamos a seguir haciéndolas, nos vamos a desplazar a varios criaderos de nuestros asociados y esa es la idea de Ricardo, hablar del caballo, nuestra pasión, lo que nos reúne, lo que nos lleva a ser amigos y seguir compartiendo y conociendo los diferentes criaderos. Bueno André, hablemos un poquito de la asociación, ¿cómo va la asociación? Cuéntame. Bueno, la asociación va muy bien, contamos con muy buenos socios, somos de las asociaciones más numerosas en asociados. En este momento estamos en 220 socios, en inicio de año empezamos con 200, tenemos 20 socios nuevos de criaderos que se están formando muy buenos, uno de ellos el criadero Callalá, hoy nos va a hacer una muestra equina. A Soca va creciendo Ricardo, a través de las ferias también nos ha dado muy buenos resultados, muy buena acogida, muy buenos números de caballos, asistentes a los eventos. Estamos trabajando muy duro por nuestro gremio equino, por ese fomento que tenemos que hacer por llegar a todas las personas. No quiere decir que porque sea un criadero grande nos vamos a dedicar a eso, sino llegar a todas esas personas. Y queremos que todos se acerquen a Socava y que todos seamos unidos por Socava. André, a nivel nacional, ¿cómo estamos a Socava en número de registros? Bueno, este año vamos muy bien, vamos en el segundo lugar en número de registros, batiendo récord con años pasados, entonces cada vez nos estamos posicionando más. Qué bueno, esa es una buena historia. ¿Tenemos tres ferias al año? Cuatro. Cuéntanos, ¿cuáles son las cuatro ferias que realiza Socava? Tenemos dos ferias grado A, dos ferias grado B. ¿Qué son? ¿La Copa Ciudad de Medellín y Copa Antioquia las grado A? Las grado A, sí señor. En Copa Ciudad de Medellín la tuvimos en abril, una acogida impresionante, más de 400 caballos, escenario full, taquilla, mejor dicho, nos tocó llegar un momento que dijimos, esperemos un momentico porque la idea es que todos estemos cómodamente. Seguimos en la grado A con Copa Antioquia, que es el próximo 22-24 de septiembre, aprovecho y los invito a todos para que nos acompañen, es en Santo Coyote, 22 y 24 de septiembre. Tenemos también nuestras grado B, acabo de pasar una que fue en julio, que la realizamos en el Centro de Eventos de la Santa María. En Guarlem. En Guarlem también una cantidad de caballos, nos tocó cerrar inscripciones, 300 caballos, ya no podíamos dejar de inscribir uno. Aprovecho a decirle a la gente que inscriba con tiempo porque por Fequina nosotros tenemos una normativa y nos dicen, bueno, no más inscritos, por favor. Afortunadamente este año nos tocó cerrarlo, muy buena participación y continuamos con la última feria del año, que es del 19 al 20 de noviembre. Ese lugar está por definir. Pero, danos más o menos, ¿es en el Valle Aburráo? ¿Nos vamos a algún municipio fuera o qué? Nos vamos a ir para un municipio, pero muy cerca. Ah, bueno, buena noticia del 19 al 20 de noviembre. Un municipio muy animado, muy caballista, pero la otra semana les damos la noticia. Ah, qué bueno Andrea, qué bueno. 19 al 20 de noviembre. Sí señor. Perfecto. Allá con seguridad estaremos. Los esperamos a todos. Bueno amigos, esta es una mujer que ha llegado a la dirección ejecutiva de Azocava. Un durísimo compromiso, pero ustedes ven el ánimo y el entusiasmo con que Andrea ha acogido este trabajo de ser la directora de la Asociación de Caballistas de Antioquia. Bienvenidas las mujeres al poder. Muchas gracias Ricardo. Bueno amigos, soy Ricardo Arango para Paso Fino TV.